hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un saludo a todos ya en el vídeo pasado les hablé más o menos de las características de estos robots nuevos ya los he probado me dediqué el sábado y el domingo para probarlos bastante tengo mis opiniones personales he visto otros vídeos en otros canales viendo para ver qué piensan de los otros que se dedican a crear contenido y ya tengo las opiniones encontradas vamos a comenzar con algo que me llamó la atención y es que los robots nuevos este tiene tres módulos pasivos el wavana tiene también tres módulos pasivos pero el robot de la comunidad el que se llama serverus solamente tiene dos módulos pasivos tiene solamente dos anclajes ya por allí vemos una clara desventaja porque no le vamos a poder equipar un tercer módulo pasivo me llamó la atención eso no sé por qué los epic sony lo hicieron si éste este es un robot nuevo casi todos los robots nuevos tienen tres anclajes pasivos otra cosa que me llamó bastante la atención es que he estado viendo vídeos y dicen que ésta es posible la nueva meta del juego el que se llama wavana que es el asesino de lich yo utilicé en un vídeo persiguiendo a un jugador que tenía dos liches que me había sacado en varias partidas me no había topado y estaba cansada que utilizar el lich él y un amigo que tenía lich y entonces lo que hice fue cazarlo con estos robots y si efectivamente pude destruir al lich solo cuando el lich se quedó sin la habilidad fui y lo perseguí y de cerca y lo puede destruir en verdad que de cerca hace bastante bastante daño está equipado con tres anclajes medianos y hace un daño descomunal de cerca la habilidad es muy simple aumenta la velocidad y entra en estado de face shift se vuelve inmune a cualquier tipo de ataque oa cualquier tipo de efecto negativo más o menos les voy a mostrar un pedacito allí de vídeo para que es para que vean mientras mientras les hablo y eso es la habilidad que tiene este robot lo veo bastante eficiente solamente de cerca lo vi bastante eficiente de lejos con armas de larga distancia no lo vi tan eficiente esta fue la combinación que le coloque un lance stand y un face shift aparte y en verdad que esa combinación él lo hacía bastante bastante eficiente de corta distancia de larga distancia lo probé con el módulo de congelación y las armas Scorch y tocaban un poco las bolas pero no fue tan efectivo como me lo imaginé este amiguito que está acá creo que es el chiste del día por allí vi un vídeo de money gaming diciendo que es el mejor robot de soporte en verdad que yo creo que el mender y el tir hacen un muy buen trabajo no hay necesidad de tener este robot en el hangar y menos y menos en ligas altas porque van a ver a continuación la habilidad simplemente lo que hace es que vuela entra en estado de sigilo hace un círculo verde y mientras hace el círculo verde está sanando a todos los que están debajo y se sana a sí mismo aparte lanza un rayito rojo que reduce la el daño al enemigo en un 75% no me parece para nada efectivo porque porque mientras vuela no tiene disponible las armas solamente puedes utilizar las armas mientras está caminando entonces no no me pareció tan efectivo es un robot va que va a ser más bien divertido de utilizar y lo va a ser divertido de utilizar en ligas bajas vámonos con el amigo serverus el amigo serverus en verdad que no me gustó este color que tiene no sé por qué no le colocaba un color más neutro este color amarillo de verdad que fastidia bastante mientras se jugaba llama mucho la atención en el en el performance en la actuación les puedo adelantar que estuvo bastante bien no está tan fuerte como me lo imaginaba de verdad que me decepcionó un poco pero son las primeras impresiones del tercer ver lo voy a dejar allí para que vean cómo funciona la la habilidad se abre el cañón que está de este lado dispara a su gallito y reduce un 50% en las armas del enemigo congela al enemigo y aparte que lo congela le hace un poco de daño allí con con la habilidad esta se me olvidó el nombre de la habilidad el ácido este que quema la habilidad está que hace daño al escudo físico se me olvidó corrosión a la habilidad de corrosión hace un poco de año allí porque me decepcionó un poco porque casi todo uno tiene anti control y la habilidad no termina de congelar a nadie entonces me pareció un poco un poco inútil allí ese ese compendio de la habilidad estas son mis primeras impresiones pilotos me gustaría que me dejes en la caja de comentarios qué tal te pareció a ti les voy a dejar pequeños pedacitos en el vídeo para que vean cómo funciona y los días de entre semana pues les subiré algunos gameplays para que vean en batalla me centré en estas combinaciones que creo que son las más efectivas actualmente pero hay otras combinaciones que utilicé también utilicé la ember también utilicé la redimer también utilicé la scorch entonces tengo por allí vídeos variados nos vemos en un próximo episodio piloto bye bye y